A partir de esta semana iniciará la entrega de apoyos del gobierno federal, comprometió a Michoacán, aseguró en Santa Clara del Cobre el Secretario de Desarrollo del Agrario Territorial y Urbano, Jorge Carlos Ramírez Marín. La próxima semana tenemos la primera entrega de recursos de apoyo a los municipios, entregaremos también títulos que dan siempre certeza a la tierra y eso es un aporte importante para la seguridad y sobre todo para la generación de empleos. Tras la inauguración de la Feria del Cobre, a la que compartió el gobernador Jesús Rina García, el titular de la Sedatu dijo que la federación trabaja ya en el apoyo total para la entidad. Con información de Sandra Saenz, informa Coasar TV. Un monto aproximado de 10 millones de dólares podrá estar disponible para Michoacán para proyectos productivos a través del fondo Ángel Ventures, informó Ariel Muñoz Prado, rector de la Universidad de Morelia. Aquí no hay dinero del público, ni del Estado ni la federación. Ángel Ventures es un fondo privado de inversión que va a recibir los mejores proyectos de emprendimiento y tiene en la bolsa casi 40 millones de dólares. Este proyecto se verá acompañado de instalaciones en el Polifórum Digital Morelia para empresas de tecnologías de la información, principalmente porque no requieren grandes inversiones para iniciar a operar. Con información de Fátima Paz, informa Coasar TV. La actividad artesanal es el principal sustento de nuestras familias, pero lamentablemente este sector está en una grave crisis que si no atendemos habrá desempleo, pobreza y marginación que impactará sobre todo a nuestros artesanos y familias. En el marco de la apertura de la 48 Feria Nacional del Cobre, artesanos expusieron al gobernador Jesús Reina la creciente problemática. Con información de Sandra Sáenz, informa Coasar TV. El sistema de educación a distancia de la Universidad Vasco de Quiroga te da la oportunidad de estudiar a través de Internet, licenciatura en gestión empresarial y derecho, las especialidades de mercadotecnia y recursos humanos, las maestrías en filosofía aplicada, ciencia política, gestión empresarial y mercadotecnia. Además de los diplomados en formación de tutores en línea, juicios orales e historia del arte. www.ubac.edu.mx Informó Elena Cintora Una veintena de talleres artesanales han tenido que cerrar en Santa Clara del Cobre, Michoacán, debido a la crisis económica que enfrenta el sector. Así lo expusieron durante la apertura de la Feria del Cobre, que cumple 48 años. Aquí la carencia del cobre está muy carajo, nos ha subido mucho el cobre, por eso muchos artesanos, muchos talleres chiquitos cierran, han cerrado, desgraciadamente por el cobre. ¿Cuántos talleres hay? Como 450 talleres. ¿Se han cerrado ya? Ya familiares se han cerrado como unos de 15 a 20 talleres. ¿De qué tiempo? Hace como en dos años, de dos a tres años. ¿Por la carencia del cobre? Porque muchos talleres son chiquitos y no tienen para solventar lo de los gatos, lo de la materia prima. Con más de 5 mil habitantes, de los cuales 90% son artesanos de cobre martillado, el municipio de Salvador Escalante enfrenta una de sus peores crisis. La materia prima subió más de 600% en los últimos 30 años. Con información de Sandra Sáenz, informa, Guasar TV. A las 8.25 horas, el gobernador Jesús Reina subía al autobús de la prensa, ahora hacia Santa Clara, a inaugurar la Feria de Cobre. Esta es la segunda vez que viaja con los medios, la semana pasada fue a Paracho. El autobús subieron el recién designado secretario de Desarrollo Económico, Juan Pablo Arriaga, el titular de Suma, Mauro Ballesteros y el vocero de gobierno, Julio Hernández. En Pátzcuaro, el gobernador desayunó a menudo con la alcaldesa Salma Carún y a las 11 horas llegó a Santa Clara del Cobre. Al ritmo de flor de canela, inauguró la calle Miguel Hidalgo y enseguida declaró inaugurada la Feria Nacional del Cobre. Con información de Sandra Sáenz, informa, Guasar TV. La formación continua ya no solo es una posibilidad, sino una elección para quienes optan por posicionarse en un nicho laboral propio. Instituciones como la Universidad de Morelia en la capital michoacana cuentan con opciones para ello. En cuestión de la formación continua, básicamente le estamos apostando a cuatro áreas como institución. La primera es todo lo que tiene que ver con el desarrollo tecnológico y de arte digital y dispositivos móviles. La segunda es lo que tiene que ver con el área de la salud y tecnología de la salud, incluso áreas como la atención psicológica. La UDEM tiene 11 licenciaturas, 6 maestrías y una gran diversidad de diplomados. El próximo ciclo escolar, su matrícula podría llegar a 1.500 alumnos. Durante el ciclo 2012-2013, el número de inscritos, 550 estudiantes, solo en posgrados. Con información de Fátima Paz, informa, Guasar TV. Un total de 26 jóvenes egresados de diferentes licenciaturas, culminó el Diplomado para Innovación y Desarrollo de Negocios que ofreció la Universidad de Morelia para complementar la formación de futuros emprendedores. El Diplomado de Innovación y Desarrollo de Negocios tuvo como objetivo formar profesionales dedicados a la innovación de negocios, pero también al emprendimiento de negocios de base tecnológica y de base tradicional, mediante el uso de tecnología y mediante la implementación de metodologías disruptivas, de metodologías ágiles. Universidades de Michoacán transitan sus modelos educativos de formación de empleados a formación de empleadores. Se intenta con ello abatir el desempleo, la inactividad económica y la saturación de espacios laborales en unas pocas carreras tradicionalmente aceptadas y hoy rebasada la demanda por la oferta. Con información de Fátima Paz, informa, Guasar TV. Un total de 12 proyectos participarán en la quinta edición de cine Qua Non Lab, taller de guión cinematográfico que se celebrará del 11 al 25 de agosto en Sinsunsan, Michoacán. El objetivo principal del labo es de ayudar a estos 12 participantes a revisar su script de filmes futuros, para que esté listo para producción, para filmar, o para que el script esté en una fase donde pueden encontrar un productor, encontrar financiamiento, simplemente llevar el proyecto a la próxima fase. El objetivo es ayudarlos a mejorar sus guiones de largometraje, ya sea para que encuentren productores, inversionistas, o para que puedan filmar o empezar su producción. La codirectora del taller, que se realiza con miras al Festival Internacional de Cine de Morelia, destacó que solo los proyectos en firme son candidatos a participar. Con información de Fátima Paz Informa, Cuasar TV.